Siempre viene bien cuando tenemos, como en un día de hoy, el Día Mundial para Tomar Conciencia de la Enfermedad, porque hablamos de la enfermedad y muchas veces no nos prestamos interés porque no tengo a nadie en la familia, pero ninguno está exento de que lo podamos tener o que en definitiva para aquellos que lo tienen, ir entendiendo la realidad que muchas veces es dura, pero es la que, con la que hay que convivir. Pero aquellos que, como en el caso de quien vamos a escuchar, que ha formado una gran asociación para contener a los enfermos, porque además viene desde la propia experiencia, ha llegado a algo que es realmente abrumador, que muchas veces, por no tener el diagnóstico exacto, uno termina tomando medicamentos que después llevan a efectos que hasta son irreversibles. Estamos hablando del Parkinson, hoy es el Día Mundial del Parkinson. Es muy difícil, vamos a escuchar a la doctora Mina hablar de esto, la detección del Parkinson, pero también hay muchas veces, como recién decía Edu, que se diagnostica con Parkinson a personas que no lo tienen. Muchas veces, estamos hablando, uno de cada cinco diagnósticos está equivocado. El doctor Daniel Merino. El diagnóstico en etapas tempranas es verdaderamente, casi te diría imposible, porque los elementos no motores y tempranos que aparecen son constipación, pérdida del olfato, trastornos de escritura y, bueno, son varias las patologías que tienen una clínica muy parecida. Y es tan temprano eso que puede ser 10 a 15 años antes de que aparezcan los síntomas motores. O sea, de ahí a certificar que es Parkinson, hay una distancia. Cuando aparecen los síntomas motores, aún ahí tampoco es tan fácil. Hay un porcentaje de errores diagnósticos que se reduce mucho cuando el diagnóstico está hecho en manos de especialistas, neurólogos especialistas en movimientos anormales. Entonces, Parkinson hay que verlo mucho para darse cuenta que es, porque no hay un diagnóstico de laboratorio ni hay un diagnóstico de imágenes que pueda certificar. Por ejemplo, una resonancia magnética que se pide de cerebro, el hecho de que salga normal es un indicativo de que puede ser Parkinson, porque no se encuentra nada. O sea, se descartan otras patologías. ¿Se sabe la causa del por qué aparece? Con certeza no. Es más lo que se ignora que lo que se sabe. Hay un... se calcula más o menos que un 10 a un 12% son de origen genético. Hay familias que son de estirpe parkinsoniano, familias italianas, algunas de ascendencia askenazi judía, por ejemplo, en donde se ha comprobado que hay toda una línea de casos importantes constituyendo a la familia. Y hay otros casos que tienen que ver con la exposición tóxico ambiental. Ahí eso se ha comprobado. Pero hay un porcentaje grande que está en la nebulosa de que no se sabe a qué se debe, que es muy cercano al 75%, más o menos. Pero hoy en día se conceptúa que hay una mezcla de dos factores. Un factor tóxico ambiental despertando un factor genético que está latente, por decirlo de alguna manera. ¿Es la ausencia de una sustancia lo que provoca todo el mal? No, no te diría que es la ausencia, sino la presencia de una sustancia que es una sinucleína, que es una especie de... un elemento que está dentro de la neurona, que se deposita, como también se depositan en otras patologías otros elementos diferentes, como el caso del Alzheimer, que son otros elementos diferentes. Pero este elemento se deposita ahí y va produciendo a la larga la mortalidad de las células, sobre todo de la sustancia negra del mesencéfalo, que es el cerebro medio. O sea, todas las neuronas que producen dopamina van muriendo de a poco. Al comienzo esa sintomatología no es detectable, porque tenemos muchas. Pero con el tiempo se mueren un porcentaje importante y los síntomas son más importantes y la medicación ya no responde tan bien. ¿La velocidad con la cual avanza la enfermedad? No es uniforme, no es uniforme. Y ahí es un motivo de gran dilema de por qué se dan las cosas así. Hay casos muy juveniles, de 20 y pico años, el caso más joven en el mundo creo que tiene 13 años, el 16 tenía una española, tenía cuando se diagnosticó, ahora creo que tiene 40 y pico. El caso de Michael Fox, 20 y pico. Entonces hay... ¿Desde los 65 en adelante son la mayor cantidad de casos? Claro, 65 en adelante, 60 también, y eso está porcentualizado. La mayoría de los señores, el caso de Michael Fox, 20 y pico. La subjeturbación es la tercera gran cantidad por viscrito. Gracias por ver el riesgo. ¡Gracias!